Al menos cuatro padres de niños con condiciones especiales que eran atendidos por Elizabeth Silverio en el centro de terapias acudieron a la Fiskelia del Distrito a querellarse de manera formal en contra de la mujer. Al salir del Departamento de Atención al Ciudadano, José Ignacio Encarnación informó que llegó a pagar 100 mil pesos al año por la atención de su hija. Y le desembolsó una cantidad, no menos de 300 dólares cada vez que iba. Es penoso que se juegue con, digamos que con la moral, con el bolsillo, con la salud mental de niños indefensos. Yo entiendo que se tiene que tener el corazón de piedra y una conciencia retorcida para fingir que eres un doctor. Este padre de una niña de 12 años que padece trastornos del espectro autista propuso que a Silverio como medida de compensación les sean embargados sus bienes. Al menos todo lo que se le puede probar que ella sacó con el dinero de los padres de ambas instituciones y que por lo menos a las madres se le dé siquiera un 30% de todo lo que se gastó. La supuesta neurocientífica podría ser procesada por delitos penales y condenada a varios años de prisión, según abogados consultados. Está ejerciendo la medicina y no es graduada, dice la ley, artículo 156, de dos años a diez de prisión. Con la agravante que si una persona a la que ella interviene sufre alguna lesión permanente o muere, pues ella podría ser acusada de homicidio voluntario. La necesidad imperiosa y es una ley de orden público, lo dice su artículo 4, que se necesita, ex ecuator, se necesita estar titulado y estar habilitado todo centro que va a ofrecer servicio de salud. Por vía de consecuencia, lamentablemente, se ha jugado con la salud de indefensos infantes. Algunos padres que rehusaron hablar frente a las cámaras pidieron a las autoridades reforzar los niveles de fiscalización en el área sanitaria y de educación, ya que expresaron que pagaban entre 226 mil pesos anuales por la colegiatura y 35 mil pesos por la terapia. En las próximas horas, el Ministerio Público se apresta a depositar, ante la Oficina de Atención Permanente, la solicitud de medida de coerción en contra de Silverio, contra quien solicitará prisión preventiva. Noticias SIN se comunicó vía telefónica con la defensa de Elizabeth Silverio para conocer su posición e informó que se encontraba en el interior del país y retornaría este viernes. Conforme pasan las horas, se espera que otros padres acudan a la Fiscalía a querellarse contra Elizabeth Silverio. Aris Beltré, Noticias SIN.